Matías, como si hiciera falta alguna motivación adicional a tu campaña deportiva, ahora este fuerte vínculo que une a Toyota a partir de ahora con YPF, dos empresas de mucha trascendencia, de mucha importancia en la Argentina. Sí, así es Jorge, gracias por estar acá y para nosotros muy importante esta alianza que se generó entre Toyota y YPF, obviamente vamos a estar representando a la marca también dentro del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia, así se va a llamar nuestro equipo esta temporada. Vamos a estar llevando la sponsorización tanto en SuperTC2000 como en Top Race y bueno, siempre sirve, son alianzas muy importantes para estas dos grandes empresas y en el caso nuestro el orgullo de representarla en el automovilismo argentino de la mejor manera. Una semana intensa, ¿no? Porque estarán con las pruebas del SuperTC2000 en la semana en el autódromo y ya horas después viajás para la apertura del campeonato Paraná con el Top Race. Así es, con muchas ganas porque la verdad que tuve muy poca actividad en pista hasta acá, simplemente la carrera de Neuquén del TC y después se demoró todo entre el arranque del SuperTC2000 y el Top Race, así que bueno, una semana muy linda para mí de manejar el SuperTC2000. Voy a estar compartiendo el auto, el Toyota Corolla con Julián Santero, los dos vamos a estar probando el auto y después ya el día viernes junto con Mariano Altuna arrancar, obviamente la bienvenida a Mariano que se integra al equipo, esperemos hacer un buen trabajo en conjunto y tener un buen año de Top Race. ¿Qué esperás del nuevo SuperTC2000, de estos autos nuevos y también la motorización que es la gran novedad tecnológica de la Argentina? Espero lo mejor, Jorge. Tengo mucho entusiasmo para este nuevo cambio porque nos pone a prueba a todos. De cero a aquel que logre interpretar mejor las cosas, ¿no? Tanto los ingenieros como su trabajo de ingeniería para con los autos y nosotros arriba del auto para también aprender de un motor turbo que es diferente, que es la primera vez. Así que bueno, estoy muy entusiasmado, veo muy bien al equipo, con muchas ganas y bueno, ya te digo, ansioso para arrancar porque se me hizo todo muy largo. Bueno, seguimos compartiendo el año, ¿eh? Dale, un abrazo grande y un cariño a todos los campeones.